Se requiere un diálogo entre los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional para lograr, para permitir esa armonización. Diálogo con el fin de poder encontrar la mejor manera de compatibilizar los estándares que derivan de sus propios sistemas normativos. Y ese objetivo solo puede ser alcanzado cuando exista, y ya existe, un reconocimiento recíproco, la mutua deferencia y una apertura interpretativa que abandone estándares consolidados bajo una lectura textualista de una disposición para abrirle paso a una nueva norma que esté basada en una interpretación más evolutiva tanto de la Constitución Política como de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¡Gracias!